Muy buenas gente, soy Logi y una vez más estamos en League of Legends, estamos aquí para jugar una partida con Pyke en el parche 8.24b, el último de la temporada 2018 Así que nada, vamos a darle caña, vamos a jugar un Pyke un poquito full letalidad, no, al fin y al cabo es como se está jugando Pero sobre todo el hecho de que está nerfeado, vale, le han nerfeado las ultis a niveles bajos, así que sobre todo es para ese nerfeo al Pyke en medio Pero obviamente por mucho que sea un nerf al Pyke medio para que no lo jueguen más en esa línea, se va, se ha nerfeado también el support, ¿no? Al fin y al cabo, pero bueno, quiero ver a ver qué es lo que sale, ¿no? Vamos con una vaina en línea, así que puede ser un poco caótico esto Vamos con un Kayn que va a ser nuestro jungla, talón en medio y en top un Darius por parte de equipo enemigo que me llevan Kayle que va a ser el top, Nico jungla, Zed medio y Rakan con Shaya en bot, vale, Rakan Shaya es complicado, vale, va a ser una línea complicada Pero el hecho de que vayan los dos a comprender, me acabo de caer flipando, estaba mirando ahora mismo los summoners Y digo, vale, ¿por qué van a comprender, no? Recordad, estamos en el parche 8.24b, por lo tanto, hay meta nuevo, hay meta de support de Arden y de Salae Ardiente Support de utilidad sobre todo es lo más fuerte, se ha llevado el rojo en la vaina, de verdad No entiendo nada, tío En fin, ¿qué se lo va a hacer? Lo he dicho, sí, es un nuevo meta, así que está bastante guay Hemos jugado unas 10 partidas hoy en el stream, hemos ganado absolutamente todas con Hanna, una brutalidad Me encanta, me encanta este meta Ya sabéis que a mí por lo menos es uno de los metas que más me divierten, ¿no? Porque, oye, es mucha utilidad Deja de escribir, Vainio, por favor, y ponte a las que tear Eso es una de las metas que más me gusta Porque, oye, no sé, el hecho de proteger a la gente me encanta Es una de las cosas por las cuales me hice support, ¿no? Y eso me mola, me mola a Cantidubi, ¿no? Sobre todo con Hanna, con Lulu Karma también Tengo unas ganas brutales de a ver qué es lo que nos enseña ¿No? Riot en las siguientes semanas con los buffitos estos Y a ver si subimos de él o no La verdad es que estamos bastante bien, a ver, cuidado Voy a ir a por el Rakan, vale, vale, vale Metemos el auto, nos vamos para atrás Me estunea ahí la Saiya La verdad es que teniendo el red La Vayne podría pegar mucho más La verdad, o sea, podría ser mucho más agro Cuidado con el Rakan Ha tirado ahí la W para adelante Voy a tirarme a muerte, ¿eh? No tiene la W, así que Vamos a por ellos, amigo Vale, esa es buena, esa es buena, esa es buena Vale, estuneamos ¡Ahí está! ¡Felix Blood para nosotros! No sé qué está pasando Pero recordad que no llevan el Geal Así que Oye, tírate para adelante, Vayne, por favor Dale, dale un poco de... De gracia a este Pyke Que está haciendo cosillas Claro que sí Vale, vamos a llevarnos los minions Y nos vamos para base de tirón ¿Vale? Recordad que es build Pues full... Full utilidad O sea, full letalidad Full daño Básicamente Cuidado con el Rakan Está con poquita vida Nah, no va a valer la pena, ¿eh? No va a valer la pena ir por ahí O sí, a ver si se pelean algo La Vayne de momento se está quedando Así que vamos a venir por este lado Tendrá el azul No, no tiene nada Está por aquí la Nico Vale, puedo intentar ir, ¿eh? Puedo intentar ir Vale, flashea Si no Creo que la hubiese matado Porque hubiese flasheado yo La Vayne se carga al Rakan No sé qué está haciendo el Rakan Pero si no llega a flashearla a Nico Creo que la mataba Porque me hubiese metido contra ella Así que... Segurísimo, vaya Bueno, voy a llevarme esto Y voy a saltar por aquí Vale, ahora que estaba el agro de los minions Perfecto Vale, puseamos Quiero el gordete Quiero el gordete sobre todo No me quiero llevar los minions pequeños El gordete es más importante La verdad, más vida Y en general, pues Nos llevamos el oro, ¿no? Que es lo importante Ahí está, perfecto 63 Vamos a pusear, amigo Y la Vayne no va mal, oye Después de haber estado hablando Con nuestro game Por haber robado el rojo Después de haber estado en modo Facebook ¿No? Con el game Intentando ligar Pues, bueno Al final se ha puesto las pilas Se carga al Rakan Bastante bien, tío Por esa parte Así que genial Vamos a ir a por un poquito de extra de daño, gente Extra de daño Mola bastante La verdad es que sí Porque si fuese, por ejemplo Full velocidad Con esas botas Ahora No creo que fuese lo mejor del mundo Pensar que las botas de movilidad Al fin y al cabo Están bien Están genial Pero Pensar que tengo mucha Mucha movilidad Vale, entonces Creo que es mejor así Voy a ir a medio Voy a ir para medio A ver si podemos hacer algo Contra Contra el Zed Si le pelea Vale, no he tenido la W dobla Ahora mismo Estoy llegando, amigo Uh, no se la ha tirado ¿En serio? ¿Qué raro eso, no, gente? Buah, he fallado eso, amigos He fallado eso Pero bueno Vale, tira flash Ok, le he petado electrocutar Ah, no le he dado con el stun Lástima, lástima, lástima esa, tío Lástima esa Pero al menos le hemos gastado El flash Así que está bastante bien No le había No había gastado el flash Antes matándolo Uno contra uno ¿Por qué llevas Might el talón? No sé qué está pasando Esta partida No sé qué está pasando Esta partida Pero un poco Un poco de todo Ahí, la verdad Vale, vamos a por ellos ¿Eh, amigo? Vale, no tiene Va a volver ahora Ahí está Pillamos a la Shaya Esa es buena Vale, tiene stun Tiene flash también Ya no tiene nada Así que genial Vale, a la siguiente Podremos ir a por ellos de nuevo O sea, al fin y al cabo Así es como funciona Pine, ¿no? Venimos Gastamos summoners Que gasten habilidades Pero sobre todo Los summoners es importante Y una vez que lo gasten Es cuando podemos Volver a ir Y pelear, ¿no? Pero mientras tanto Pues es lo que tiene Tirarnos La verdad es que No lo veo tan fácil Vamos a pillar por aquí A la Shaya Rakan creo que es más fácil No, tampoco Máximo rango Vale, cuidado Vale, qué buena esa Podemos tunearlo, ¿eh? Vale, vuelve Nah, no lo matamos Teníamos el prender En nada Se tira el Gea En la Vaine Vale, ¿quién puede estar viniendo? Ahora mismo Vale, pillamos esto Tengo prender Pero no lo mato, ¿eh? No lo mato solamente Con el prender Me falta un auto O... Sí, con un auto Diría que lo mataría Vale, pues llegamos Vamos Vamos, Vaine, amigo Podemos intentar Diviar a esta Podríamos intentarlo Pero tampoco creo Que sea lo más óptimo, ¿vale? No lo creo, la verdad Ahora vamos a meternos por aquí A lo mejor está Nico Por ejemplo Nada Vale ¿Qué pasó? O sea, amigo Vale ¿No peta la piña? ¿En serio? Le damos, amigo ¡Ostras! ¿Cuánta gente hay aquí? ¿Cuánta gente hay aquí, gente? ¿What? Hay un montón De salidos Vale, vale, vale Era la copia de la Nico Me he quedado flipando Digo, pero ¿cuánta gente hay aquí? En un segundo Vale Me he quedado flipando He pillado a alguien Pensando que Yo qué sé Sería Quien sea, ¿no? La Shaya O el Rakan Lo que fuese Pero estaba la Nico También Me he cagado, eh Me he cagado, la verdad Vale, pues vamos a pushear esto Y a ver qué hacemos Pero yo creo que bastante bien O sea Pyke Está nerfeado Se nota el nerfeo realmente Pero tampoco es lo peor del mundo ¿Sabes? Tampoco es lo peor del mundo Ni mucho menos Se puede jugar Vale, voy a meter Ward aquí Y creo que lo suyo sería Vackearme Vackearme y pillarme Pillarme ítems Por ejemplo Pillarme esa daga dentada Creo que va a ser bastante Bastante clave Vamos a rotar mucho por el mapa No tenemos las botas Pero Rotar por el mapa Estaría bastante bien La Nico está por aquí Nico, amigo Vale, esto uníamos a este No hacemos nada Vale, pillo level 6 ya Con estos minions Pero ya digo Que se me hace un poco La partida Esta como muy rara No todo el mundo En ball lane Bueno, ahora me embot Vamos, let's go Equipo Seguro que En ball lane Va a ser el mejor gankeo del mundo No sé la Nico Si es que Cree que no le estamos viendo No lo sé, tío No lo sé Estoy alucinando Estoy alucinando Vale Veamos eso No quiero darle Porque a lo mejor Está la Nico aquí No, no está la Nico Vale, ya se ha ido Vale, pues vámonos Para base Vamos a intentar rotar algo ¿No? Supongo Aunque ahora que somos level 6 Ya también podríamos quedarnos en bot Y reventar un poco Ambas cosas me vale la pena Ambas cosas me vale la pena La verdad Voy a pedirme otro pink Y vamos para allá La vaina está baqueando ahora mismo Así que Podemos ir para top Podemos ir para medio El top lane Como va Vale Va 2-2 2-2-0 30 minions El Zed Como va Vale 3 cuartos de vida Que tiene No tiene la W Por eso Cuando yo llegue Aún no la tendrá de nuevo Así que podemos intentar entrar En cuanto llegue Y si está con poquita vida Creo que podríamos pelearle Claro que sí A ver si A ver si me lo baja un poco el talón A ver si gasta la W En breves Que la tiene que tener En nada En muy poquito La tiene que tener de nuevo Pero nada Al Zed le da igual Al Zed le da igual Gente Vale Ok Lo mato con electrocutar Lástima 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 Se ha notado el nerfeo ¿Habéis visto el nerfeo? Ahí se ha notado Una barbaridad Estaba acostumbrado A pegarle Con el Con el daño ese Y sí que se ha notado Sí Sí que se ha notado el nerfeo Wow El early game Se nota Se nota bastante Vale Están aquí estos dos No creo que me one shoteen Ni mucho menos No tienen ítems O sea La Zaya lleva 27 minions No sé dónde está farmeando la Zaya Pero minions no son Y eso es bueno Para nosotros Eso es bastante bueno Recuerda que estamos en esta cuenta Vale La de support to gold En la main Tengo Tengo tiempo de cola Porque llevo 20 minutos O sea Tengo 20 minutos de cola Por haberme salido En una partida Así que Es lo que tiene amigos Vale ¿Quién es esa? Vale Es Nico Vale Vale 5 segundos Podemos intentar ir de nuevo Para el medio La ulti se nota La ulti se nota Bastante Luego el late No El late Más o menos Sigue siendo lo mismo En cuanto a pike Vale Pero early game Sé que se nota Y se ha notado un montón Dios mío Vale Metemos pink ahora En este arbusto Ahí está Vale No voy a gastarlo Sé que la Nico Puede estar por esta zona Ahí está Vale Pues nada Le quiere robar el azul Me parece buena idea La verdad Me parece buena idea Que le quiera robar el azul Ahí han metido otro pink No sé cuántos pinks Han puesto en esta zona Pero bastantes El Z está viniendo Amigo Me lo he llevado yo Me lo he llevado yo El azul Le hemos robado Le hemos robado Dos azules ya O sea Dos buffos Esta partida Pobrecito En verdad Pobrecito El Kane La vaina Le he robado un rojo Yo le he robado un azul Madre mía El Kane tiene que estar De nosotros Dice Guay Yo quiero ir a la sin de partida Por favor Yo quiero ir a la sin de partida Vale Esa es buena No, no, no La ha hecho bien La ha hecho bien La ha hecho bien Cuidado Vale Darius ha cargado Uno contra uno Quiero ir a por la Por la saya Nada Ah Qué línea más pasiva Me gustaría pelearme a muerte No Pero tampoco Tampoco lo intentan No es como Vale He tuneado Vale Buenísima Vale 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 Está bien Está bien Oye Ahora sí Ahora sí Podemos ir a por ella No tiene No tiene la ulti Ahí está Volvemos Vale Vale Buen play Es uno de los plays Más comunes que hay con Pyke Vale Intentar entrar Salís luego con la E Y luego volvéis a entrar Con la ulti Vale Es un combo bastante facilito Y A mí me gusta Me gusta mucho Es bastante clean Está bastante bonito De ejecutar La verdad Y de ver Así que genial Vale Me llevo esto Podemos pegarle un poquito más Porque la Nico está en medio Mírate eso Vale El mapa es muy importante Mirarlo constantemente Así que Vemos ahí que la Nico está en medio Podemos pushear la línea Sé que el Rakan Tiene que estar llegando En breves Rakan en breves Llega Nosotros tenemos Para la Daga ya Sí, ¿no? Sí Tenemos ya el Dractar Así que genial Vale Quiero el level 11 Quiero el level 11 Para que el nerfeo No se note tanto Aún así Lo noto Lo he notado Sobre todo en el gankeo Al En el gankeo Al Z También una de las cosas Que se ha nerfeado Ha sido la Q Recordad que la Q Le pega absolutamente A todos los objetivos Que hayan ¿Vale? Pero ahora La cosa es que El primer objetivo Que le pegues Está Sigue siendo igual que antes ¿Vale? Pero el segundo objetivo Le hace menos daño Y ese es el nerfeo Que ha recibido En cuanto a la En cuanto a la Q ¿Vale? Que hace menos daño Sobre todo si hay un minion Si es a minions Se nota más Vale Podemos ir para medio Tengo la ulti En 15 segunditos Recordad que íbamos con Electrocutar Sudden Impact Para extra de daños La colección de ojos Ultimate Hunter Muy importante Con Pyke El Ultimate Hunter Es brutal Además No le han nerfeado el CD Así que eso es importante Secundaria Revestiente de huesos Revitalizar Doble de Doble de armor O sea doble de vida Y aparte Una de armadura Que está Nada mal Vale Podemos ir por aquí Sé que estaba la La Kyle Estoy llegando amigo No me ha visto No me ha visto El El set Oh He fallado eso Vale Vale Perfecto Rampage El set No sé ¿Vale? No sé dónde está Pero habéis visto Que justo me he fijado Y he intentado pasar Algo más Algo por el lado ¿No? Oh Me ha dotado bien Me ha dotado bien Pero lo mato igual Con la bueta de la cola Vale Me smitea el Me smitea el minion Vámonos para botlane Pero ya digo El CD Que no la haya nerfeado Me parece increíble Porque La ulti de De Pyke La verdad es que La veo bastante rota En cuanto al CD Vale En cuanto al daño Está nerf Pero en cuanto al CD Sí que lo veo un poquito roto No sé si tiene ulti el Rakan Diría que no Porque como acaban de De iniciar y tal Lo que voy a hacer va a ser Daño aquí a uno Perfecto Plasheamos Stuneamos Le damos la kill Ahí está Doble kill para el talon Bastante bien Como veis hay que rotar Vale Hay que rotar muchísimo Eso sobre todo para el o bajo Vale Cuando vayáis con Con el Pyke y tal Es un campeón que realmente Recomiendo para jugar en el o bajo Sí tal vez es un poquito Más complicado en cuanto a mecánicas Pero cuando le pillas el truquito Es súper bonito de jugar Es bastante bueno Y A mí me mola Por ejemplo Y lo recomiendo Sí que es verdad que os recomiendo Más que juguéis campeones magos Porque no dependéis de nadie Pero Pyke es más o menos igual Que un campeón mago Incluso Me atrevería a decir Que el mejor campeón Quitando los magos Para subir de elo Porque tienes Una barbaridad de daño Tienes una barbaridad de escape Muy importante El escape es muy importante En este campeón Y podéis iniciar Podéis hacer disengage Mola, mola Está guay Vale Nivel 9 Vámonos para base Vamos a pillarnos la Jomu Lo primero va a ser botas de movilidad Vale Las mobis importante Para moverse por el mapa Si no estamos haciendo un poco El tonto ¿No? Porque tardamos mucho En llegar a los sitios Básicamente Vale Pillamos mana Vámonos para medio Cuidado con el Kayn Tienes la ulti Kayn eh amigo Oh Te la ha liado Te la ha liado Te la ha liado Te la ha liado ahí Y se ha notado bastante Ese llegando amigos Vale Buena esa del talón Aunque no le va a servir de mucho Por lo que veo Vale Me ha faltado Me ha faltado esa ultima Me he hecho una doble Bueno se ha llevado la kill al final La vaina de la Nico Pero bueno Ha estado bien Te lo haces Te lo haces amigo Yo confío Yo confío Ahí está Buenísima compañero Buenísima No está nada mal Me ha faltado ahí Un poquito de daño extra No pero Ha estado bien El Zen no juega mal eh gente El Zen no juega mal Va 1-5 Pero me sorprenden estas cosas Sobre todo en el bajo La gente cuando Cuando La gente se queja mucho De que alguien va fedeando mucho y tal Pero Yo creo que no debería de fijaros tanto En como fedea Sino en como juega Y creo que este Zen no está jugando Para nada mal Para el score O sea No le hace justicia Ese 1-5 Para las jugadas que hace Al menos a mi personalmente Lo veo Que no juega mal Me docea muchas W Con mi ulti Hace buenas W Para salirse Y oye eso Hay que tenerlo en cuenta ¿Vale? Muchos jugadores profesionales Han empezado siendo Siendo bronces Y mirad ¿No? Entonces eso también es importante No os fijéis tanto en como fedean Sino en como juegan De verdad Parece una tontería Pero no ¿Vale? Hacemos miedo con esto ¿Vale? Cuidado 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 Que no tengo habilidades Amigos Vale Ok 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 Estoy yendo Talon A ver si pasa algo Vale Quitamos esto Eso no le doy A nadie Básicamente Vale Vamos a llevarnos esto Esto por aquí Le he pillado Le he pillado Le he pillado Vale Buen flash Vale Me escapo Se va a ir a uno No me digas Se va a ir a uno Ese hombre No puede ser Ah No puede ser Que rabia Que se vaya uno Ah Está bien Está bien Está bien No me la quiero jugar No me la quiero jugar Porque habéis visto La que ahí le curaría Y ya está Entonces la liaríamos En verdad Sería bastante liada Puedo matar la de No No la mato No la mato Es que no sale word De verdad lo digo Me está baiteando muchísimo Y la verdad Muchas veces morimos Por baiteadas Esa baiteada Es bastante fácil De ver Así que vámonos Para base Talón está llegando Por aquí Son 1400 Me faltan 400 euros Solamente Uh Si se queda ahí La matamos Ahora sí Nico Ahora sí Me está baiteando Pero al final Va a ser que no Las baiteadas Te las acabas de comer Vale Aquí tienen ward Seguramente Vale De momento no lo veo Aquí tienen uno Perfecto Dragón infernal Sería brutal hacerlo Tenemos la E Así que no deberíamos De morir Vale Salimos por aquí Metemos el stun Vale Buen dodge Mmm Vale Está bien Está bien Está bien Estaba intentando A ver si estaría por ahí Podría haber saltado ¿No? Pero Podría haber saltado Aquí Y meter la ulti Pero Era bastante Risky Tal vez Bastante risky Amigos Madre mía No He fallado Esa He fallado El flash Con la Q Ha sido buena Doble Madre mía Vale Cuidado Pillamos a la Niko Ahí está Cuidado el Rakan He estado uno de vida Vale Vale No lo hace mal El Rakan Vale Pillamos esto Cuidado con el Z No tiene ulti El Z Amigos Buah He pillado Al Rakan En la W Eso ha sido Muy bueno Eso ha sido Muy bueno Este señor Vale Vale Está bien Está bien Vale A buenos para base Vamos a pillarnos La Yomu Vamos a ir a por el Guardián Obviamente Guardián Super importante Es un ítem Que al fin y al cabo Nos va Nos va a proteger De cualquier momento Estamos ya a nivel 11 Ahora ya el nerfeo Prácticamente ni se nota Vale Es un mínimo nerf Pero el early game Si que se nota mucho más Cuidado con la vaina Tienes que No tienes nada Estás muerto amigo Estás muerto compañero Estoy llegando a ver Que podemos hacer por aquí Vale Matamos a uno Matamos a dos Ha sido KS Ese ha sido KS Lo siento Lo siento Kane Ese ha sido un KS Un poquito feo La verdad Ese ha sido un KS Un poco feo Pero oye Aquí ya sabéis En este canal Somos support carries Amigos Pues nada GG's Al final Van a hacer su render Una partida Un poco rara Un poco caótica Pero que veáis que En el feo de Pyke Se ha visto Lo hemos visto Lo hemos visto muy claro Al principio de la partida Con ese gang Dios eh Sigo pensando Lo que se ha notado Demasiado Esa Esa ulti Debería haber salido Instantánea Pero Si si Se le ve Al menos yo lo he visto Vaya Lo he visto Bastante Bastante fácil Nada Hemos hecho 11.000 de daño Supongo 11.850 El top Más que el talón Nada mal Espero que os haya gustado La partida Chavales Una S plus Para nosotros De verdad Si os ha molado Podéis darle un buen like Ya sabéis que los campeones De utilidad Ahora mismo Están muy rotos Hanna Lulu Nami Soraka Etcétera Pero también está bien Este tipo de campeón Como un Pyke Rakan Con el nerfeo De Zekes y tal Y contra los campeones De utilidad No creo que sea tan bueno Para nada Pero Pyke Creo que será De los campeones Más buenos Que hayas Contra los de utilidad Así que Bastante guay Espero que os haya molado Chavales Nos vemos en la siguiente Un placer Adiós